¡Listo! ¡Proseguimos! José Daniel, hola, ¿qué tal? Se vino Guigüe completo, quedó Guigüe solo Próximo turno de la manga es el turno número 4 que es el campeón de escena Langer, Bermuda Rodríguez en el cabo de Saga de Azul Puntaro de la competencia hasta ahora, aunque lo pasaron Reinaldo López, sin nombre del caballo de rejo ¡Wiii! ¡El Gui Suárez, seguinti, de verde! Y Edgar Arguello, sin nombre del caballo de amarillo Se irían a los 480 de mayo Cuando se les ocurre mañana temprano hacer una pasta por ahí donde estén Me invitan ¡Ey no, Toro! ¡Aro! ¡Garadwey! ¡Amarillo, amarillo, 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 amarillo! ¡Ricardo Arguello! ¡Aro! ¡Que venen! ¡Goleadores! ¡Oreja Azul! ¡En Jervé Rodríguez! ¡En el cabo de Saga con el toro que va corriendo! ¡Que va arrepentido! ¡Que ven que la dos penta! ¡Pandero, venga, penta, pandero, venga! ¡Se lo llevó! ¡Eli Esparto! ¡Y se le cayó! ¡Y ha con una pasta de recoleo! ¡Harto decente! ¡Erwin Suárez! ¡En Isis con el toro! ¡Toro que se viene del topón para el centro! ¡Oá está la gente espartecita, chicos! ¡No han aguantadito! ¡Un pegriloso! ¡Toro que se vino! ¡Eli Esparto Suárez! ¡Y se le cayó! ¡Mosca por allá! ¡Recuerden que allá arriba! ¡Amarillo de arriba! ¡Engar Arguello! ¡Arguello! 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 ¡Engar Arguello! ¡Toro Hichedo! ¡Toro que no se levanta! ¡Engar Arguello! ¡Todo amigo del público! ¡Den que está el toro! ¡Den que está el toro que van a perjudicar el goleador! ¡Escorrechado! ¡Arguello con el toro! ¡Engar Arguello! ¡Escorrechado! ¡Toro que no se quiere levantar! ¡Dónde va por allá de la camisa blanca! ¡Dónde va señor! ¡Sálgase de ahí! ¡Todo a minutos de tiempo le queda cantar para hacer caliado a 120 segundos regresivos! ¡Vería si fiesta de escogedito! ¡Municipio en Suátencia! ¡Heh! ¡Jé, je! ¿Por qué no van a hacer la traviesa en el job a un partido de Bélixboard de eso? ¡A un cacho! ¡Detrás Coleadores! ¡Postinua Arguello con el toro! ¡Arguello! ¡Toro que no se quiere levantar! ¡Sanchino Arguello con el choro! ¡Arguello! ¡Un minuto, escaliadores! ¡Un minuto, escaliadores! ¡Sesenta segundos regresivos! ¡Epa, epa, epa! ¡Lo perdió! ¡Toro solo! ¡Solentero! ¡No como una churra! ¡Arguello, arguello, 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 arguello! ¡Arguello! ¡Lo perdió y lo recuperó! ¡Toro 20 y vuelta en el centro de la venga! ¡Con ganas de agilarse, con ganas de agilarse! ¡Se plantan todos los coñadores! ¡Continúa Arguello! ¡Treinta segundos! ¡Le salió el diablo, eh! ¡Arguello! ¡Engar, Arguello! ¡Prevenido, moradores! ¡Prevenido al turno 5! ¡María Elena! ¡Te veo! ¡Tiempo vencido, arguello! ¡Tiempo vencido, coleadores! ¡Tiempo vencido!